A continuación, empezará el análisis, curiosidades y cosas que tal vez no notaste de los capítulos, Do As I Say, Off Duty, Slingshot 101, Thunder Chalk, y The Golden Eek. Que comience la sabrosura. Do As I Say, o hazlo como yo lo digo, es el primer episodio que no tuvo como director Akim Elminen, este episodio fue dirigido por Eric Waglione. Apenas comienza y vemos el primer error. El diseño de la plataforma cambia de una escena a otra. Al parecer los blues no tienen ningún cuidado con los huevos, pues ellos los golpean e incluso estuvieron a punto de dispararles. El color de la liga de la resortera pequeña cambia, el cual era de color rojo en el capítulo Gordon Blue, a azul. Un error es cuando el pincel y los círculos en los huevos desaparecen cuando Matilda recibe la flecha. Nuevamente vemos a Matilda actuar como madre en esta ocasión con los blues. Hay un error argumental en el episodio. Cuando Matilda y los blues ven al cerdo, llevándose los huevos se sorprenden porque no lo habían visto antes, pero, ¿en qué momento el cerdo colocó la máquina sin que las aves se dieran cuenta? Esa cosa es muy grande para que no se hubieran dado cuenta. Cuando Matilda salva a los huevos, realiza todas las acciones que se les prohibió a los blues hacer, en reversa. Al lanzar la flecha, rebotar encima del cerdo, lo cual es semejante a que los blues salten en su pelota verde, y finalmente deslizar por la plataforma. Durante el capítulo se escucha el tema principal de Angry Birds. También, varias partes se animan de forma diferente a su manera tradicional. En los créditos aparecen Minions Peaks, refiriéndose nuevamente al plural, aunque sabemos que solo apareció uno. Off-Duty, o fuera de servicio, es el primer episodio donde salen los cinco pájaros característica de la saga, y también la primera aparición de Bombe en la serie. Ese es el tercer episodio en cambiar su nombre, siendo su título original, The Akina Lift of Duty. Al principio del episodio se nos da a entender de que Red es muy sobreprotector, al no dejar de cuidar los huevos por varios meses. Los que están dibujando los blues, es Bombe y Red golpeando a un cerdo, pero hay algo mal. ¿Cómo pueden hacer un dibujo de color rojo, negro, verde y amarillo, si solo tienen crayones de color azul, negro y rojo? Hay algunos errores con las cejas de Bombe, pues cuando este se voltea las tiene de color negro. Cuando Matilda llama a las aves, el helado que tenía Bombe en la boca desaparece sin ninguna razón, pero luego vuelve a aparecer. También cuando Red voltea a ver, el reproductor de Chop desaparece. El que Red alucinará con ver huevos, se debe a que él siempre los está cuidando, y casi nunca se separa de ellos, lo cual ocasiona que más tarde los cerdos logren robarlos. Otra cosa que refuerza la teoría de que los cerdos son peligrosos en cantidad, ya que vemos que varios cerdos, por no decir demasiados, atacan y logran vencer a la bandada. Pero en el episodio de Beard that Cread Pig, Chop logra vencer a muchos cerdos, por lo que tal vez solo sea por el factor sorpresa. Cuando Red va a recuperar los huevos, aparece el nuevo diseño del castillo. Aunque se observe a simple vista, el castillo en realidad está ubicado en el centro de Porcimburgo, por lo que en episodios siguientes el castillo podría haber cambiado su ubicación. Al final del episodio los huevos tienen lentes de sol. El primero lleva unos rosados, el segundo unos blancos, y el tercero unos lentes 3D. Tal vez en un futuro, las aves que nazcan de los huevos sean dos machos y una hembra, lo digo porque el primero tiene los lentes rosados. En los créditos aparece Minion Pig, refiriéndose al singular, aunque en este episodio salieron muchos cerdos. Cuando los cerdos están escondidos en el arbusto, se pueden ver sus patas aunque sabemos que ellos no las tienen. La razón por la que Red piensa que los cerdos lograrán vencer a los Gru's y estos logren su cometido, pueda deberse al capítulo pasado, donde los cerdos logran derrotar a las aves y robarse los huevos. Otra razón pueda ser al hecho que los Gru's son solo niños, y Red piense que ellos no tienen la suficiente fuerza para hacerles frente a los cerdos, es por eso que en Fullmetal Choc, Choc está tratando de entrenarlos y prepararlos para algún futuro enfrentamiento, o cuando a ellos les toque la responsabilidad de cuidar los huevos. Hay algo interesante mientras Red está teniendo su sueño surrealismo aparece el cerdo chef, por lo que daría a entender que ellos ya se conocían o hayan enfrentado antes, en un momento que no vimos en la serie. En este episodio como en Off-Duty, Red se mueve a una gran velocidad para recuperar a los huevos. Cuando Red se muestra en su modo agresivo, se asemeja al sprite del mismo en Red Mighty Feathers. Red logra entender, que los Gru's pueden cuidar a los huevos y a sí mismos, y que no son tan débiles e ingenuos como pensaba. Cuando Red cuenta hacia atrás, se utilizan los sonidos del piano del huevo de oro en Angry Birds. La trama se asemeja al del episodio Do As I Say. Se les regaña a los blues, los blues se burlan del ave que los regañaba imitándola, roban los huevos, y el ave termina haciendo lo que les regaño a los blues. El título del capítulo Thunder Shock, o Trueno Shock, podía hacer referencia a la película Thunder Stroke. Este episodio vuelve a ser dirigido por Kim Elminen, después de su ausencia en los anteriores tres episodios. Este fue el cuarto capítulo en cambiar su nombre, siendo el primero Pit Talent, el segundo True Blue, y el tercero Off-Duty. Después que se anunciara que este episodio, fue producido luego de Slingshot 101, se cambió el orden de los capítulos, pues Fox 8 había dicho que este episodio era el número 16 y el 12 era Ron Shock Ron. La música del principio se asemeja al tema de James Bond, mientras Shock actúa como una espía. Se nos revela que Shock tenía rontofobia, miedo a los truenos. De nuevo la lógica de sacar objetos por la espalda. Shock actúa distinto cuando se encuentra re, esto se pueda deber a que Shock no quiere admitir que tiene miedo y para no sentir vergüenza. Lo que utilizan para asustar a Shock es una cámara vieja y uno sartén. Cuando Cabo Cerdito es golpeado por el rayo, se muestra el esqueleto del cerdo, semejándose a lo que habíamos visto en Bad Pigs. Shock utiliza su Shock Time, viajando a velocidades muy altas, incluso esquivando los rayos, los cuales tienen una velocidad de 140.000 kilómetros por segundo. El color de la diadema pasa de ser marrón a rojo, para luego desaparecer. Cuando Red es golpeado por el rayo, se muestra su esqueleto, muy parecido al del Art Vader en la cutscene de la segunda estrella de la muerte en Angry Birds Star Wars. The Golden Eagle, o traducido el huevo dorado, marca la primera aparición del cerdo pintor o cerdo artista. Gale observa a sus amigas en la casa del árbol, por lo que daría a entender que ella está todavía preocupada o interesada por ellas. En el libro se muestra a un rey cerdo sosteniendo el huevo dorado, por lo que sí, sí había un rey cerdo antes que Gale. El rey cerdo parece convertir una piedra en joyas, diamantes y lingotes de oro, cosa que no sucede, el huevo dorado solo convierte las cosas en oro. Se nos muestra de nuevo, que Gale solo quiere la admiración y aprecio de sus amigas, por la cual es la razón de que empiece a buscar el huevo dorado. Gale cambia de un momento a otro, pues cuando ella se imaginó con el huevo dorado, pensó que solo sería una leyenda, pero al ver que esa ubicación existe le brillaron sus ojos, por lo que el huevo dorado aunque no esté en presencia, puede cambiar al ser que lo desee. Se nos muestra por primera vez en la serie, la pasión de Poppy por la música. Cuando Luka abraza a Gale, ella deja que lo haga, siendo Luka aún un niño y no sabiendo lo que en realidad ocurrió. Pero luego Estela lo aparta de ella, algo que a Gale le molestó, mostrando que Gale aún quiere a Luka. En este segundo enfrentamiento entre las aves y los cerdos, las aves ya no están tan temerosas e inseguras frente a los cerdos. En el enfrentamiento, se escucha el tema de Funky por Cindy. El huevo dorado en verdad cambió a Gale, pues a ella no le importó si iba a lastimar a sus amigas y a su antiguo hogar. Cuando Poppy quiere golpear el gong, saca un bate parecido al que tenía en una cutscene en el juego. El mazo que utiliza es muy parecido al que aparece en el juego, teniendo un mismo efecto de impacto con el gong y la máquina de Gale. Se nos muestra que el árbol no fue la única ubicación del huevo dorado. Pero, tengo una teoría. El que el huevo dorado haya estado en el árbol, no fuera porque se escondió ahí, sino porque este fue el responsable del gran tamaño del árbol, pues en Isla Dorado no hay ningún árbol más alto que ese. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video, y si fue así, regálame un suculento like, y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Antes de terminar, quiero darles un anuncio. La actividad del canal va a bajar, debido a que pronto comenzarán las clases y estas las termino algo tarde. Además he estado trabajando en algunos proyectos que se subirán pronto. La frecuencia con la que subiré los videos será una cada dos semanas, eso sí, las noticias seguirán a final de mes. Igual, si sale algún trailer pues lo haré. Te hablo Abdi, Avengers 4. Nos vemos en otro video, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!